hola chicas y bueno también chicos que sé que alguno que otro me ve por ahí bienvenidos todos a mi canal soy curli del mar creo que ya me conocéis todos pero bueno si hay alguien que no me conoce me presento me llamo mar este canal es curli del mar y en el intento intentamos hablar sobre el cabello rizado siguiendo el método curli y bueno os enseño mis productos os enseño cómo me defino y bueno pues eso eso es este canal estar un ratito con vosotras y contaros cositas y lo primero de todo la primera cosita que os voy a contar va a ser voy a hacer una review creo que se llama o sea os voy a hablar de este producto que usé el sábado pasado que es el de el design esencial natural bueno este producto lo compré porque ya os he contado y no quiero ser tan repetitiva porque él la una una casa regaló una muestra a una chica no sabía qué producto era se definió le encantó le gustó muchísimo y bueno cuando lo han puesto a la venta pues yo fui a comprarlo rápida rauda y veloz porque tenía que comprar tintes y así aprovechando aprovechando que tenía que coger unos tintes dije a pues me lo compro este y con el que os voy a hacer hoy la definición pero en sí quiero hablaros de este os voy a contar un poquito mis impresiones que son las mías probablemente no sean las mismas que las vuestras el día que lo usé ya visteis que me quedó el pelo fenomenal 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 al día siguiente tenía el pelo fenomenal fenomenal pero no tan fenomenal lo notaba un poquito un tacto extraño cuando digo extraño ya era entre crujiente y plasticoso ojo a mí me extrañó porque el día que lo puse me quedó el pelo fenomenal fenomenal pero bueno dije bueno pues no sé tendrá que ser así el tercer día tenía el pelo muy bien tenía frizz por aquí arriba y que hice refresque solamente puse agua o sea no puse ningún producto más puse un poquito de agua o sea no mojé el pelo ahí no lo enchupiné mojé un poquito con el flus flus con la intención de hacer así un poquito y achuchar un poquito los pelillos y que qué sensación tuve que según echaba el agua el pelo era como que no se mojaba como que las gotitas de agua resbalaban para abajo a mí me extraño mucho yo intenté así integrarla vamos haciendo un poco de manita rezando para que se se mojara eche más agua y dejé que secara dejé que secara porque la verdad es que el pelo no estaba muy húmedo y entonces no tiene el pelo una sensación súper extraña que era como si tuviera el pelo de plástico o sea como cuando tocáis el pelo de una muñeca que lo notáis que está así plásticos y yo pues así era la sensación que tenía en el pelo la definición estaba muy bonita pero la sensación del pelo para mí no me gustaba nada pero bueno la ve al día siguiente la ve el cabello puse un champú clarificante que fue el de el de curly love ese que es verde que os he enseñado que me dijo maría jose que era clarificante pero suave lo quise poner para bueno para lavar bien el pelo y que hice volví a utilizar el producto volví a utilizar el producto porque dije a ver si lo he mezclado con el con el living o con algo que no le haya ido bien y por eso ha hecho esta especie de reacción rara la ve con ese clarificante puse otro living puse productos totalmente diferentes y verdaderamente me volví a quedar una definición súper chula súper chula súper chula estado hoy es el cuarto día que es que tenía un fallo garrafal porque quería mostrar cómo tenía el cabello pero es que me ha ido a la ducha de cabeza y no me he dado cuenta de grabarlo la definición muy bonita la sensación está de pelo de plástico de muñeca de pelo de juguete no la tenía para nada pero cuando he lavado el cabello me ha costado lavarlo he tenido que poner varias veces champú cosa que normalmente no hago ya no sé champú clarificante porque como digo que no tenía un tacto así extraño pues me he lavado con este champú que es os lo muestro el de jabonería de la sierra el del campo después de la lluvia y he tenido que poner por lo menos tres veces o sea lavar tres veces porque era como que no me hacía el champú espuma que no es que haga mucha pero hace como que le costaba como que no se lavaba el pelo como que tenía el pelo muy tieso o sea era una sensación súper extraña cuando puse el acondicionado que he puesto este ya aprovecho yo os enseño que es lo que he hecho antes de venir aquí pues este de revuelve que sabéis que a mí me va muy bien que me funciona fenomenal no me ha desenredado el pelo para nada unos tirones increíbles he tenido que siempre lo desenredo con los dedos porque no necesito desenredar con peine tengo un peine de estos de púas gordas dentro de la ducha y he tenido que pasar este peine para desenredar porque no me desenredaba el cabello de ninguna de las maneras o sea yo metía los dedos y se me quedaban así atorados y bueno pues ya desenrede con el peine este ya os digo el uno después guardas el de mercadona para ser exactos y bueno ya sin problemas he salido de la ducha y aquí vengo yo con el cabello en teoría desenredado porque ya os digo que como como no había manera de que desenredara pues no por lo desenredado con él con el peine este y ahora pues como estáis comprobando el cabello lo tengo desenredadito y muy poco húmedo muy poco húmedo y no sé por qué porque he tardado en venir desde que he salido de la ducha nada y con él sí que lo noto como que le cuesta como que suena como que no no creo que a ver no sé si lo oís como que chirría está el pelo como chirrioso es una sensación súper extraña no sé si será por este producto porque ya os digo que el primer día la de hice todo con una serie de productos y el siguiente día con otros voy a seguir utilizándolo por supuesto deciros que la definición tirabuzones pero tirabuzones 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 por toda la cabeza hoy tenía todavía tirabuzones y bueno la verdad es que la definición perfecta el tacto del pelo ya os digo que un tanto extraño que ya sabéis que yo a lo mejor estoy un poco para en paranoyada con el tacto del pelo bueno pues no tampoco creo que sea para tanto pero sí que el tacto del pelo era muy extraño y como veis hoy a hoy después de la variacondicionar suena como que chirría no sé yo noto extraño como si hubiera formado este producto una película en el cabello no sé no sé no sé quiero ver otras chicas que lo han utilizado que de hecho hay muchas que la definición le ha quedado muy bonita a ver si dicen algo del día después del lavado y esas cosas del día después no del lavado después del tacto de su cabello a lo justo y yo que soy muy especial no lo sé no lo sé y bueno chicas pues voy como tengo el pelo podría poner otro living como un poquito más fuerte pero traído este que quiero ya que se me termine y bueno voy a poner más o menos esta cantidad para todo el cabello que el otro día poniéndome el de queracar el último que el que he comprado de queracar y os dais cuenta el otro día cuando lo ponía digo que me recuerda muchísimo a mí este living a que me recuerda muchísimo el olor a que me recuerda buenos más es más gordito este es más liviano y me recuerda muchísimo muchísimo a este o sea tengo que bichear un poco los ingredientes de los dos tengo que hacer una comparativa porque a mí me da que lo mismo bueno a lo mejor es que el otro también es de almendras y lo que huele son las almendras pues no lo sé pero bueno voy a poner un poquito más para la zona de adelante que algo que os voy que me recuerda mucho a este y sabéis que éste me gusta porque llevo con él muchísimo tiempo y bueno el cabello lo tengo bastante 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 seco lo voy a mojar ahora un poquito porque se me ha secado muchísimo y hoy no es que haga un calor así excesivo además es tempranito no lo sé no lo sé no lo entiendo pero bueno con qué voy a definir hoy bueno pues os dije el otro día y os acabo de decir ahora que compré en diamantino viegas me he dejado el fus fus voy a ir a buscarlo porque quiero mojarlo un poquito vale compré el otro día en diamantino viegas ya se ha dicho el tinte este este producto y este otro y hoy quiero hacer la definición con este producto para ver cómo queda porque sí que tengo fijaros lo que os digo a lo mejor tengo más expectativas en este que en este no sé por qué me llama mucho la atención no lo sé voy a voy a ir a por el fus fus me mojo aquí con vosotras un poquito el cabello y empiezo a definir como veis no he tardado nada porque es que lo estaba lo tenía ahí preparado le he llenado con un poquito de agua porque tenía poca pero no sé me lo dejado como de costumbre ya sabes que si yo no me dejo algo pues no sería lo normal bueno como veis estoy mojando bastante el cabello y voy a empezar voy a peinar un poco para mojarlo todo bien y voy a comenzar a definir ahora parece que con el living me rechina como menos vale o sea vamos no me rechina nada no es que no me rechina como menos no me rechina voy a hacer la definición que hago normalmente repartir por secciones un poquito de scrunch y secar y bueno pues a ver cómo va este producto no quiero hacer otra técnica no quiero hacer nada quiero probar a ver qué tal es cojo aquí una pincita y voy a dejar aquí estas dos mitades una de cada lado que son muy que son bastante gordas vamos bastante gordas no es que sean gordas es que ya sabéis que mi densidad de cabello no es mucha y entonces bueno pues es un poquito gordo me estoy secando un poquito las manos porque las tengo resbalosas del de la leche original remedis de almendra nutritiva y bueno vamos a ver que no lo he abierto no sé ni cómo funciona no sé la textura a ver si ahora bueno huele bien no es un olor muy fuerte muy no se vuelve como un perfumito uy no sabría deciros a qué pensaba yo que iba a oler como a miel pero no no huele a miel al llevar miel digo por lo mismo huele como a miel pero huele bastante bien bueno reparto un poquito de de enman para repartir aún mejor parece que se traba un poquito el peine aquí abajo ha quedado como espeluchado esperar a ver se nota que me ha crecido porque me tengo que empinar así un poquito y vamos a hacer un poquito de scrunch mirar voy a coger este otro lado también lo mismo voy a poner a ver una pulsación porque las pulsaciones son gorditas son bastante gorditas nada que ver con otros productos que te sale muy poquito aquí sale bastante bueno se reparte muy bien y al repartirlo se nota ahí se me cae el cepillo la sensación es como muy resbalosilla a ver que casi no veo porque está como muy oscuro sacudimos y scrunch allá vamos vamos a coger un mechón de la parte de atrás a ver no coja otra vez estos el mechón en cuestión sería este que lo voy a peinar un poquito creo que tengo la cámara muy alta y anda así como agachándome no sé voy a cagarla voy a cagarla porque voy a bajarlo y va a hacer todo ¡pum! ay señor que desastre eres a ver es que tengo las manos resbalosas 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 no os lo imagináis vuelvo a secar a ver si con la toalla yo creo que lo he dejado más o menos como estaba pero bueno bueno voy a mojar el mechoncito de atrás este que he cogido esperaros que ahora se me ha juntado con esto a ver ahora es este de aquí y bueno vamos a coger otra pulsación voy a intentar que no llegue el pan hacia abajo porque ya os digo que sale mucho no ha llegado es como media pulsación porque ya os digo que sale bastante entonces el mechón este no es muy grande y mirad vamos a verlo que nos lo enseña es así se reparte bien en las manos mirad no queda no quedan moquillos así colgando de un lado a otro y sí que queda la mano de gajosilla ¿veis? pero el producto se reparte bastante bien no es como otros que a lo mejor se nota que queda por aquí este en cuestión no se reparte con facilidad y bueno voy a darle a este mechoncito lo peino a ver que aquí se ha enredado un poquito la punta un poquito así de sacudida y scrunch creo que me veis bueno pues voy a hacer exactamente lo mismo por todo el cabello cuando llegue a la parte de adelante conecto por si hago algún churrillo para que lo veáis pues vale venga hasta ahora bueno chicas me quedan estos dos cachitos sin definir y vengo aquí vamos vengo aquí que no me he ido pero bueno vengo a definirlos con vosotras entonces los voy a mojar un poquito y vamos a poner un poquito de crema con mucho cuidado porque es que ya os he dicho que dan las pulsaciones muy gordas muy grandes y estoy teniendo miedo de pasarme de producto y bueno vamos a poner e intentar poner poquito mirar bueno no lo veis es que no lo veis porque me apoyo aquí así en mí conmigo misma y voy a poner como media pulsación o aún menos para este trocito lo reparto bien que creo que me he puesto bastante de más vamos como que me he pasado voy a hacer aquí así un churrillo y aquí como otro churrillo a ver si he cogido todos los pelines más o menos poquito de scrunch aunque ahora ya sabéis que voy a hacer otro poquito más pero bueno suena y cogemos este pedacito que como tengo las manos todavía con producto ya directamente según lo estoy así peinando estoy poniendo producto pero voy a poner un piquito más pero muy 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 poquito muy muy poquito a ver si lo veis mirad como un garbancino y lo voy a repartir haremos unos churritos por aquí se me resbala voy a secarme dejarme que me seque porque no hay manera humana voy a secar también en el mango del peine del Denman y bueno creo que he cogido quería coger el D3 y he cogido el D4 y cuando tenga que pedir alguna cosa que espero que sea dentro de mucho me voy a pedir el Denman el D14 que fue con el que ya os he dicho varias veces que me definió María José la Curliflor cuando fui a que me cortara el cabello y la verdad es que me gustó mucho como me quedó el rizo pero bueno no voy a hacer un pedido solo para el cepillo porque claro sería pagar un montón de gastos de envío que que a lo mejor el gasto de envío es prácticamente la mitad de lo que me vale el el cepillo entonces cuando necesite alguna cosilla probablemente lo pida noto que hay muchísimo producto por la parte de aquí adelante sobre todo en estos mechones de aquí creo que me he pasado pero bueno ya sabemos que la primera vez estamos jugando un poquito a ciegas porque como no lo conocemos no sabemos si va a tener mucha fijación o poca y ya sabéis que siempre os digo mejor un poco que no mucho que lo poco se arregla lo mucho no pero bueno no me hago caso a mí misma ¿cómo voy a querer que me lo hagáis vosotras? bueno pues vamos a hacer scrunch durante un ratito para todos los lados que cuanto más scrunch hagamos mejor voy a retirar ahora con la toalla un poquito de exceso porque ya os digo que que creo que aquí hay de más de producto bueno más o menos y ya estaría voy a hacer un poquito de micro plopping con la toalla y de esta manera retiramos producto y además húmeda así a la hora de secar pues tardamos un poquito menos he oído bastantes buenas reseñas bueno bastantes buenas reseñas no os mentiría no ha habido muchas reseñas sobre este producto he visto pocas chicas que lo han utilizado pero todas las que lo han utilizado han hablado muy muy bien de él dicen que deja muchísimo muchísimo cash que la definición dura mucho que queda muy bonito pero bueno ya os digo que no a ver la teoría mía que yo tengo que me imagino que es la teoría que no me equivoco es que pues por ejemplo esta casa no patrocina mucho el producto quiero decir con no patrocinar que no regala a muchas chicas el producto para que lo prueben y bueno pues como no lo regalan las chicas no lo compran algunas sí como yo por ejemplo pero bueno la mayoría aparte que se nos mete más por el ojo ese producto que vemos que anuncian muchísimo muchísimo y ese producto lo anuncian muchísimo muchísimo porque lo regalan muchísimo muchísimo entonces todas las chicas se definen o sea muchas chicas el mismo grupo de chicas se definen con él y las que estamos viéndolas nos crea ansia el caso de este producto bueno pues yo creo que de momento de momento ha pasado un poco desapercibido porque bueno lo habrá comprado la chica que lo haya comprado le ha gustado lo ha reseñado y si que alguna chica como yo lo ha comprado también porque porque le ha gustado la reseña que han dado sobre él le ha gustado sobre todo el precio y el tamaño que tiene y bueno pues nos lanzamos a comprarlo para probarlo pero bueno no es uno de los productos que se vea por instagram mucho de hecho ya os digo que muy muy poquito le pasa un poquito como ese que me gusta tanto el lota body el que es de coco la cajita está redonda que para mí es buenísimo y no tiene apenas reseñas ni nadie lo compra ni nadie lo enseña así que bueno lo voy a poner así para que veáis perfectamente aunque luego en la cajita de descripción como siempre os digo tenéis todos los enlaces de los productos podéis pinchar el enlace os lleva a la página donde yo lo he comprado veréis así el productito para que le hagáis una captura perfectamente veréis el nombre veréis el precio y lo veréis todo todo queda en la cajita de descripción pero bueno os lo dejo aquí durante un buen rato porque siempre me decís que quito los productos muy rápido y no podéis hacer capturas sobre todo he recibido muchas críticas a ver críticas yo no me lo tomo mal para nada porque es que tenéis razón que en el vídeo del miércoles pasado no el anterior o sea en el miércoles que os enseñaba todos mis productos que no eran de definición todos los demás que no os daba tiempo a hacer la captura que por qué no ponía el enlace que por qué a ver es que os he enseñado 100 productos bueno no los he contado muchos productos si tengo que buscar el enlace de cada producto yo creo que me tiro cuatro días y bueno a ver si que tenéis razón tenéis razón y os la doy pero bueno yo creo que si se puede hacer una captura del producto según lo estoy enseñando no lo sé si no podéis de verdad perdonarme y bueno chicas voy a pasar a secar un poquito el cabello y una vez que esté seco vengo por aquí para ver cómo ha ido esto venga hasta ahora bueno chicas pues así es como tengo el cabello tengo muchísimo cast pero parece que es un cast que no es difícil de romper tengo aquí la pinza que la voy a quitar con cuidado para no esbaratar que muchas veces tiro de ella y ala empieza a salir free tal cual y bueno la verdad es que me gusta como lo tengo el producto la verdad es que parece que es bueno ahora vamos a romper el cast y vamos a ver la duración que tiene lo compré porque me creó me creó ansia varias chicas como ya os he dicho de instagram en particular rocinubes y bueno lleva lleva miel lleva coco lleva por aquí creo que mantecas parece que viene aquí la foto porque los los ingredientes se ven muy chiquitos sé que no lleva aloe vera y sé que no lleva proteínas el producto es grandecito pesa 355 mililitros lleva de producto y su precio sin oferta es de 12 euros ahora mismo lo compré en diamantino viegas y ahora mismo hay un 20% de descuento vale chicas o sea que ahora es un momento bueno para un 20% de descuento en todos los productos que venden no en este con lo cual si necesitáis algo pues ya sabéis que hay un 20% de descuento y bueno de momento me gusta vamos a ver ahora cuando rompa el cap no he traído aceite no he traído nada huele muy bien y os cuento he secado en el cuarto de baño cerré la puerta de esta habitación para que no entraran ya sabéis quién Boris y Noah que este realmente es su cuarto les encanta venir aquí porque como está la ventana que la abrimos y pueden salir fuera porque hay unas razones de caídas pues me gusta mucho venir aquí y cerré la puerta porque como tengo aquí encima todos los tolis talache digo no sé no que se suban y me lo tienen y cuando he abierto la puerta ahora para entrar olía la habitación muy bien olía a un perfumito al perfumito que os digo que tiene el producto que no sé exactamente a qué huele porque no os puedo decir huele a esto huele a lo otro es a un perfume y es un perfume pues muy agradable bueno voy a seguir rompiendo el cast que tengo ya os digo como veis se rompe muy fácil y no tengo aquí mirar el churrito que he ido aquí adelante mirar cómo ha quedado pero bien enchurretado o sea ha quedado gordito si me quedara así por todo el cabello bueno bueno pero va a ser que no y bueno más o menos ya estáis viendo cómo va quedando según rompo el cast que se rompe ya os digo muy fácilmente no hay problema no es de estos cast como el que me crea el ondas curly el gercemento y estos que te dejan el cast duro duro que tienes que estar aquí dale que te dale dale que te dale se rompe con muchísima facilidad y de momento el tacto del pelo de verdad os digo que me gusta muchísimo muy suave quizá quizá a lo mejor me he pasado un poquito de producto pero bueno no es una cosa alarmante voy a abrir este churro de aquí porque mirad que bonito está pero está un poco gordo vamos a hacer así como un poquito abrirlo que es una pena pero claro y bueno por aquí atrás que se nota que está todos los rizos super agrupados todos junticos y bueno vamos a ver cómo va esto quedando creo que está bonito ¿verdad? mirad mucho rizo mucha definición quiero decir y bueno por aquí siguen tirabuzones como veis mirad que bonitos y bueno ahora me voy a me voy a girar también un poquito por atrás me voy a girar un poquito para que veáis por detrás porque hay veces que no sé ni lo que digo a ver mirad por aquí mirad que tirabuzona y también aquí lo noto aquí la parte esta de aquí arriba que se me encoge muchísimo por aquí parece que hay poco volumen pero es porque tengo los rizos muy muy agrupaditos mirad así que voy a a esbaratarlos que es una pena pero a ver tendré que tener un poquito más de volumen también por este lado para que esté más o menos como por el otro que no es un volumen bestial como veis y bueno me giro así está por detrás que no sé cómo está lo estáis viendo vosotras yo no lo sé este lado y este otro y bueno chicas yo creo que ha quedado muy bonito y os voy a contar un poco así impresiones ya después de haber colocado el cabello creo que va a ser un producto que me va a gustar quizá bueno pues a lo mejor me he pasado un poquito ya os digo por eso por este lado parece que está un poco como más caído porque a lo mejor pesa el producto pero no noto la mano cuando la paso no noto la mano así como sucia que otras veces cuando te pasas de producto al pasar la mano la notas luego como no grasienta me entendéis lo que quiero decir es sensación de que de que hay algo que que te impide moverla o sea como que te da rabia como que te chirría no sé y no para nada noto el cabello suelto mirad que bien por aquí a lo mejor ya os digo por aquí ha quedado muchísima más definición pero es por eso porque quizá aquí he puesto más producto y ha quedado más cargado el pelo pero aún y así está totalmente limpio creo que está brillante creo que está muy bonito y creo que deberíamos de darle todas oportunidades a productos de los que no se habla tanto de ellos de los que no son tan súper súper famosos y conocidos que yo creo que este va a funcionar muy bien ya os lo he dicho y que bueno que de precio 12 euros menos un 20% pues a mí se me quedó creo que en 9 euros o sea que está muy bien es muy low cost muy baratito con buenos ingredientes para el tamaño y el precio que tiene yo creo que merece mucho la pena así que este es que os enseño la foto aquí de los de los productos de los ingredientes que lleva y no así y bueno chicas este es el resultado espero que os guste que a mí sí que me gusta y ahora voy a sacar un poquito de volumen pero antes de nada voy a deciros que productos he utilizado que han sido el champú de el campo después de la lluvia de jabonerías de la sierra se me ha caído el papelito donde vienen los ingredientes esperar que lo pongo del derecho después he utilizado el living de volumen de Revuel de Perfect High Volumen y bueno un poquito de living de Original Remedies de leche de almendras nutritivas que ya se está terminando y creo que a partir de este vídeo me lo vais a ver en todos o casi todos porque quiero que se acabe y nada el productito de Creme of Nature Purjón a ver voy a intentar perfeccionar el inglés el gel Creme of Nature Purjón y miel pura Sir Creme Diffense Curling Jelly vamos un 10 y bueno lo que os decía voy a sacar así un poquito de volumen un poquito sobre todo de este lado un poquito por aquí así y bueno chicas resultado de la rutina de hoy voy a ver cómo evoluciona pero de momento me ha gustado bastante vale a ver a ver si no me ocurre cómo me ha ocurrido con este que luego he notado el tacto del pelo un poco plasticoso así que bueno chicas hasta el próximo día muchos besitos para todas no olvidéis dar un like al vídeo si os ha gustado no olvidéis suscribiros y tampoco olvidéis pasaros por mi página de Instagram que allí también soy Curly del Mar y bueno hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.